¿Qué es el Norte Argentino? Acá tenemos las apachetas que son ofrendas a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra, una deidad antiquísima de nuestros pueblos nativos. La idea es pedir permiso, ofrecer nuestro respeto al ingresar a lo que es el sitio arqueológico. Soy Marco Giovannetti de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET y estamos haciendo un proyecto desde hace 15 años acá en el Xincal de investigaciones arqueológicas. Y bueno, acá tenemos una vista general de lo que es el sitio, donde vemos el cerro aterrazado oriental, allá con la escalinata recta, hacia el centro de la plaza. Está el Ushnu, que es la plataforma ceremonial más importante. Dentro de la plaza tenemos un ingreso y tenemos un muro con unos portales donde se ingresaba entrando justamente por esos portales que miraban hacia el Ushnu. Sobre uno de los costados, dentro de la plaza, una de las callancas más grandes que hay en la zona sur del Tahuantinsuyu, en el cerro oriental que tiene la escalinata recta, ahí arriba se hacían ritos para recibir al sol, sobre todo en los días del equinoccio. Los incas tomaban los cuatro puntos en que cambian las estaciones como muy importantes en su calendario ritual. El Xincal hoy en día está entre los tres sitios arqueológicos más importantes de Argentina y está recibiendo una afluencia de turismo muy muy grande, con hasta 2.000 o 3.000 personas por mes. Ha sido preparado en los últimos años para recibir esa cantidad de gente. Y bueno, lo importante es que con este sitio uno aprende de la historia profunda de nuestro país, de cuando los incas habitaron en este lugar. Bueno, nos encontramos dentro de lo que es un sector muy importante llamado Aucaipata, donde encontramos estas estructuras importantes, una de las callancas más importantes que tiene el Xincal. Esta estructura fue encontrada solamente en su base, presenta una restauración y se considera que fue usada probablemente como un depósito importante, donde se acopiaría la producción que aportarían los pueblos originarios, como maíz, papa, textiles, metales, hierbas medicinales. Bueno, nos encontramos al pie de lo que es el Templo del Sol, uno de los lugares más representativos en cuanto a ceremonias del Xincal. Es uno de los puntos de donde se puede ver aparecer la salida del sol en la montaña de fondo, en un época de equinoccio, un soltísimo, ese día más importante que generaban mucho que pasa. ¡Gracias!